¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a Juliana que su perra se murió? Cojo un cuerpo, se lo llevo y se muere. ¿Y si digo que ese día apareció un ladrón y se la robó? No tengo más que decir. Perdón, perdón. 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 ¿Qué tal este payaso? Creo que lo voy a perdonar Después de que mato a Chanda Está muerto Ya van dos días En los que Ella vino Reclamó el cuerpo Se lo llevó O sea, le notaba la angustia La rabia No me quería ni ver Bueno, yo tampoco fui capaz de verla Sabía lo que cargaba encima Sabía cuál había sido mi error Cuando a Chanda Se me corrió un poquito el maquillaje Yo sé que la amarré Pero en serio Es inevitable para mí Sentirme así, en peligro Es que eso me pasa por ser tan buena Pues sí, soy demasiado bonita Me fijé en ese friki, lo traté bien y le confié a mi mejor amiga Jamás debí haberme fijado en él Chanda Como siempre las cosas se me salen de las manos Y esta vez no fue la excepción Nunca Creo que de lo que tengo memoria Siempre las cosas me salen de las manos Creo que ella Al igual que el resto del mundo Pensará que estoy loco Que me cuesta Tener una vida normal Pero 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 es que los demás no ven lo que yo veo Más no sienten lo que yo siento Y ahí la cuestión ¿Será que tiene una enfermedad que de verdad no puede controlar? Y así Y está muy enfermo Y no tiene la culpa Y yo debería volver con él Para mí fue inevitable Tener que Tener que pasar por esa situación No fue fácil No fue fácil No fue fácil No es fácil para mí Nunca lo ha sido Tener que Que estar en contacto con otras cosas Con otras personas Todo es un peligro No, Juli Ya No podemos ser tan buenas Ya Ay ¿Cómo será mi lado malo? Ese que me está inspirando Carlos en este momento Mi lado oscuro Un maldito enfermo Psicópata peligroso Yo debería Ser más transparente Y mostrar toda la rabia Que tengo en este momento Necesito Un aire fresco Necesito salir Pero Salir no es fácil A ver ¿Qué hay afuera? ¿Qué hay afuera? Contacto Suciedad Angustia Peligro Eso es lo que hay afuera Tengo que irme a algún lado Tengo Tengo que hacerlo No soporto más estar acá No más No más Necesito salir Necesito Salir Tras de todo me tiene que pasar esto Yo solo Tirado en la calle La cantidad de microbios Bacterias De gérmenes Que puede tener este suelo Más los miles de carros Pies Animales Que deben de pasar a diario Alguien que me despierte Alguien que me ayude No soporto más No soporto más No soporto más